Música Usaron mis niñecas, morirnos en mi pies Cantina y cátedra estos, los ames cada vez Música Música Llega y me lloraré, a ti ya me lloraré Música Música Llega y me lloraré, a ti ya me lloraré Música Llega y me lloraré, a ti ya me lloraré Música Música